Amigos, bienvenidos a mi mundo de plastilina. Y en esta ocasión vamos a crear este personaje llamado Basilosaurus. Es un reptil marino prehistórico. Así que bueno, uno más, uno más para la colección. Y bueno, si te gustan este tipo de personajes, no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video como este. Y activa la campanita para que cuando creemos y subamos un video nuevo, te llegue la notificación. Y bueno, pues dicho todo esto, vamos a ver entonces el paso a paso. Y para ello vamos a utilizar plastilina de café blanca, rosa, amarilla, gris y negra. Y también vamos a necesitar palillos de madera. Lo primero que haremos es combinar plastilina blanca con plastilina de café para obtener un café clarito como este. Ya que tenemos esta plastilina de esta combinación con este color, este de tono, vamos a apartar una poca y vamos a empezar a trabajar con nuestro básico y predilecto boceto. Nos sirve de mucha ayuda hacer este boceto, así que es la guía realmente de toda la figura. Así que bueno, la formamos, formamos el boceto haciendo cuatro pequeñas patitas alargando la plastilina. Y bueno, aquí estoy cortando, cortando por la mitad del boceto para facilitar el trabajo de ambas extremidades. Empiezo a trabajar con la parte de atrás del cuerpo de este reptil haciendo la aleta trasera y bueno, texturizando de alguna manera la parte de atrás de esta forma. Haciendo unos pequeños bordes en la aleta que bueno, al final de cuentas la aleta pareciera como una aleta de pez. Aquí estoy extrayendo las pequeñas aletas de atrás del boceto y bueno, les doy una forma mucho más definida que den esta apariencia. Y bueno, mientras tanto alargo bien el cuerpo de nuestro personaje para presentarle estas pequeñas aletas. Pero antes de colocarle esas aletitas le voy a colocar plastilina blanca en la parte baja de su cuerpo. Extiendo bien la plastilina blanca para que forme parte ahora del cuerpo de nuestro personaje. Aquí está ya, ya untada la plastilina. Y ahora sí, ahora sí coloco plastilina blanca en las aletas, en las pequeñas aletas. Como las voy a colocar a la altura del color blanco bueno, pues se verían raras si no coloco plastilina blanca bajo ellas. Así que bueno, pues coloco coloco la plastilina blanca y ahora sí las uno perfectamente al cuerpo. Y bueno, me puedo apoyar con este acocador para poder soldarlas, unirlas perfectamente al cuerpo. De la parte de atrás de la navaja puedo hacer unas pequeñas marcas en cada aleta para texturizarlas y me queden de esta forma. Una tira de plastilina del mismo color va a ser una franja a lo largo del cuerpo trasero. De esta forma lo uno, lo uno perfectamente y bueno, para que al final me quede algo parecido a esto. Vamos a dejar de lado un poco la parte trasera y vamos a trabajar ahora la parte delantera del cuerpo. Y bueno, aquí voy formando el área de la cabeza. La intención de separarlo, bueno, creo que nos facilita bastante el trabajo y nos hace que sea mucho más fácil trabajar una parte y después la otra. Aquí estoy haciendo una abertura en la cabeza para hacerle las mandíbulas. De igual manera voy a extraer las patas o aletas delanteras de mi reptil. Y bueno, las trabajaré por separado también y haré una pequeña curvatura hacia atrás para esta aleta. Y bueno, pues aquí solamente las presento para que me queden mejor. Texturizo también la parte de enfrente y miren aquí ya se va viendo cómo me va a ir quedando el Bacilosaurus. Tomo plastilina blanca y la voy a untar de igual manera que lo hice con la parte de atrás. La unto perfectamente bajo el cuerpo. Y una vez que ya tengo formada esta, bueno, voy a alargar un poquito la cabeza para que me quede ya como la quiero. Hago unas pequeñas hendiduras también en la parte de su cabeza para ir preparando la cuenca de sus ojos. También colocaré plastilina blanca en la parte baja de sus aletas delanteras y las uniré perfectamente al cuerpo. Ya que están unidas, aquí estoy haciendo un pequeño doblez hacia enfrente para hacerle la aleta un poquito clonada hacia el frente. Y coloco rayas también en la aleta. Y lo haré también en ambas aletas. Ahora voy a colocar un trozo de plastilina al frente de su cabeza para poderle hacerle las fosas nasales. Estas fosas solamente son para olfatear. Recuerden que pues ellos andan bajo el mar y bueno, pues no respiran con esto. También colocaré trozos de plastilina sobre el párpado de sus ojos para hacerlos más abultados y que pues tengan una mayor protuberancia y tengan esa apariencia de que pues nuestro personaje está enfadado, está enfurecido. Coloco dos trozos de plastilina también en la parte de atrás de su cabeza y también una tira para darle continuidad a la franja que colocamos a lo largo de su cuerpo trasero. Así que bueno, coloco esta tira y le doy forma. Y ya está ya. Hago dos orificios aquí enfrente al lado de esta protuberancia. La boca la empezaremos a formar colocando plastilina de color rosa dentro de su boca. Tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Rellenando perfectamente bien su cabeza. Y pues aquí de igual manera hago una pequeña hendidura al centro de su garganta para poderle colocar más adelante una lengua. Pero antes, antes voy a colocar perforaciones a lo largo de su mandíbula para poderle colocar dientes. Y bueno, coloco un trocito de plastilina blanca en la punta del palillo y la voy a colocar con mucha precisión en ese orificio para que quede ya insertado el diente en su mandíbula. Y de igual manera voy haciendo por cada orificio. Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y bueno, pues aquí está ya. Ya concluí con todos los dientes. Ahora lo que haré es hacer la lengua. Haré una pequeña tira de plastilina rosa. Le haré una cortada por el centro y la colocaré con mucho cuidado en la garganta de mi personaje. Unas bolitas de plastilina negra serán las pupilas de nuestro personaje. Y también colocaré unos pequeños puntitos blancos en el centro para hacerle ese brillo, brillo en los ojos. Y si se dan cuenta, bueno, parece bastante enojado. Ahora, con un palillo, uniré las dos partes de nuestro reptil prehistólico. Uniendo bien, perfectamente, me debe de quedar algo así. Si se dan cuenta, pues ya tiene la apariencia más a reptil. Texturizaré las quijadas, la parte de abajo y también del cuello para que, bueno, tenga una apariencia rugosa en su cuerpo. Aquí está, colocando varias, varias marcas a lo largo de su cuerpo. Le colocaré también unas pequeñas grosuras alrededor de las aletas para que parezcan unas pequeñas arrugas donde termina, termina su cuerpo y se une el cuerpo con la aleta. Y bueno, esto también lo haré, lo replicaré tanto en las aletas traseras como en las aletas delanteras. Y aquí haré varias marcas, varias texturas a lo largo del cuerpo, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Y colocaré también una pequeña aleta al final del borde que le he colocado de esta forma. Y por último, haré unas pequeñas texturas con unos pequeños bordes como si fueran unas verrugas o algo así raro en el cuerpo para que no solamente quede simple ahí este personaje, sino que podamos texturizarlo y que tenga una apariencia mucho más realista. Y bueno, pues aquí está ya texturizado el cuerpo de una manera caprichosa, varios puntos. Iré colocando por todo el cuerpo para que me quede algo parecido a esto. Y bueno, una vez ya concluido el cuerpo de nuestro reptil marino, lo que haré es hacer unas pequeñas contorsiones, unos pequeños dobleces en el cuerpo para que me quede como esto. Y de esta manera me estaré creando mi Bacilosaurus de plastilina, este reptil, reptil prehistórico y extinto. Y bien, amigos, espero que les haya gustado este personaje del día de hoy. No olviden comentar, no olviden compartir este video con sus amigos y regálenme un like. Mi nombre es Gabriel y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!